¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo vídeo de Moon Knight. Amigix, capítulo nuevo, más de mitad de temporada y es que esta serie es que tienen 6 episodios y que son muy rápidas. El caso es que el episodio de hoy estuvo como de esos preambulatorios, de esos donde tú literalmente te preparas como para un boom. Y es que justamente yo sentí, no sé si ustedes, que estuvo interesante el episodio, lleno de acción, interesante la historia, el papá de Laila, todo el drama. Pero el final, el final. Lo que tengo por decir es que definitivamente Moon Knight es una serie que sí me sorprende porque, voy a serles sincera, cuando comenzó el episodio muy al estilo de Indiana Jones, pues yo estaba interesada y sí me gustó como la trama y todo lo que estaba sucediendo. Y aunque estaba viéndolo con emoción, pues digamos que no había como un hype interno en ese momento. Hasta que pasó lo que pasó y yo por eso es que quiero ya hablar del final, no voy a hablar nada del inicio. Pero mentiras, lo que está sucediendo con esta serie es que como les dije desde el primer capítulo, se me está haciendo como una película larga. Como que yo siento que de verdad pudieron haber hecho la película Moon Knight. Porque tiene como una premisa, un argumento de la historia muy parecido a lo que son las películas. Tenemos el personaje, lo conocemos, cómo es su vida. De la nada todo cambia porque descubre algo y tiene que embarcarse en un viaje para descubrirse a sí mismo. Y derrotar pues a los malos o a quienes lo están persiguiendo. Entonces si ven, como que yo siento que la serie en general nos está presentando como ese camino, como ese viaje. Y por eso ahorita con el episodio 4 llegamos a lo que en las películas muchas veces nosotros creemos que es el clímax. Pero realmente no, hay un giro inesperado, un giro que nos vuela la cabeza y nos hace pensar. Espera, todo lo que vimos hasta este momento era cierto o no. Además que en este episodio tenemos que darle todo el aplauso a Oscar Isaacs porque depende de su actuación como nuestro interés. Pues en este episodio no sale Moon Knight. No sale ni una vez, no hay traje porque con el ship ya está en piedra. Pero literalmente, o sea, no hay acción como tal del personaje y eso es por lo que uno espera de ver una serie que se llama Caballero Luna. Entonces por eso les digo otra vez que aplausos a Oscar Isaacs. Y me encantó porque en este episodio pudimos ver también otra vez a Steve Grant. Porque ya habíamos tenido más o menos un recorrido con Mark y Steve y así toda la cosa. Entonces como que ahora también teníamos que tener a Steve Grant de vuelta. Pero no les voy a negar que algo que sí me faltó fue la aparición de Jake Lockie. Y es que pues si ustedes están viendo los videos que hacemos semana a semana, les comentaba que hay otra personalidad en los cómics que se llama Jake Lockie que es como un taxista. Y que tal vez en el episodio pasado pudimos ver como un vistazo a él ya que ni Mark ni Steven fueron quienes mataron pues a toda esa gente en Egipto. Entonces lo que teorizamos es que obviamente era otra personalidad extra y más o menos hoy lo pudimos comprobar. Hablemos de eso que está muy interesante. Literalmente yo había escuchado que el final de este episodio iba a ser muy what the fuck y no sabía que esperarme. Efectivamente fue muy what the fuck porque tuve como dos caminos a seguir mientras lo veía. Primer camino que tal vez fue también el de muchos de ustedes. Y es que matan a Mark. Sabemos que ya no tiene como ese poder de regeneración porque no está Consho. Entonces pues nosotros nos decimos lo mataron de verdad. Obviamente no se puede morir Moon Knight. O sea sabemos que no. Pero ¿qué rayos va a pasar? De la nada aparecemos en un hospital psiquiátrico. Y empezamos a ver personajes de la vida de Mark Spector o de Steven Grant. Como por ejemplo Donna la que era la jefa de él en el museo. También vemos a este señor con el que él hablaba que era como una estatua. No sé si ustedes lograron identificar a algún otro. Pero entonces aquí es donde decimos what the fuck. Lo primero que yo pensé es como ah mira lo metieron en un pues manicomio. Porque van a hacerlo pensar como que él está loco. Pero luego aparece Laila y también ella está como loca. Y sabemos que ella pues no tiene este trastorno de personalidad múltiple. Entonces ahí es cuando todo se empieza a poner raro. Vemos que luego Mark es llevado donde Harrow. Pero Harrow es como el director del psiquiátrico. Y Mark empieza a ver un montón de cosas que se asemejan a lo que está pasando en lo que vimos en los episodios anteriores. Pero por un momento de verdad nos hacen creer que todo lo que pasó en esos episodios es mentira. Y que todo estuvo prácticamente en la cabeza de Mark. Como si él se hubiera inventado toda una historia de que él era un superhéroe. Ya que literalmente estaba en un psiquiátrico. Y relacionaba a todas las personas del psiquiátrico. Con los objetos, hasta la figurita que tenía pues con la historia que estaba creando dentro de su cabeza. Ahí fue que yo dije ¡Wow! ¡Qué giro tan espectacular! Todo lo que vimos en los episodios anteriores era mentira. Y no es como que yo quisiera que fuera mentira. Pero dije ¡Qué brutalidad! ¡Qué giro tan inesperado! ¡What the fuck, Marvel! Entonces luego vemos como que Harrow pues al parecer no es que sea malo. La verdad simplemente es el director. Vemos que Mark está como en el psiquiátrico enloqueciendo la la la. Y ahí es donde yo decía ¡Wow! ¡No te lo puedo creer! Pero, pero, pero luego vemos que él se escapa y se encuentra con su otra personalidad, Steven. Literalmente Mark saca a Steven de un sarcófago. Y entonces ahí podemos decir que sacó como que di adentro la personalidad que tenía de Steven. Y si vemos bien, en otra habitación había otro sarcófago de otra personalidad queriendo salir. Pero él sí no abrió esa. Y ahí es donde yo les decía que esa podría ser la personalidad de Jake Lockie. Obviamente cuando ya aparece Steven, tú empiezas a decir, bueno no, esto, esto no es real. Yo creo que esto es más bien un sueño, se lo está imaginando. Y pues efectivamente al final aparece un hipopótamo, un dios hipopótamo. Que ahí podríamos decir, pues sí, esto está en tu cabeza. Por lo que investigué, está Stawaret, la diosa de la fertilidad y de los nacimientos. Entonces yo siento que ese hipopótamo está ahí porque es un conocimiento que tiene Steven de todo lo que a él le gusta, de la arqueología y toda la cosa. Pero bueno, entre cosas más y entre cosas menos, algo que, como siempre les digo, me genera mucha curiosidad es el tema de los dioses. Y más aún porque justo el lunes salió el tráiler de Thor. Y ahí pudimos ver literalmente la presencia de Zeus. Sabemos que él es un dios griego y pues que Thor es un dios nórdico. Y aquí tenemos dioses egipcios, entonces ahí es donde yo digo, wow, todos estos dioses son reales. Cada uno de ellos depende de un plano existencial diferente, son de otras realidades diferentes. Porque digamos que los dioses nórdicos de una u otra manera son como una especie de aliens, son extraterrestres o son personas de otro planeta. Porque vivían en Asgard, que es otro planeta. Bueno, no planeta, reino. Pero digamos donde está Zeus, que es un dios griego, es el Olimpo. Y estos dioses egipcios, ¿dónde? ¿En qué plano existencial están? Entonces si ven, todo es muy interesante ver cómo Marvel maneja las diferentes mitologías y las diferentes cosas. El caso es, mis amiguitos, que el episodio de hoy de verdad estuvo de volar cabezas. Y creo que el más allá también que nos contaron de el papá de Laila y toda su historia con Mark, pues es interesante. Porque ellos estaban en una expedición juntos y el compañero de Mark fue quien los asesinó a todos. Por eso se murió el papá de Laila, pero también mató al mismo Mark. Y es ahí, justo ahí, cuando él estaba muriendo, que seguro se le apareció Khonshu y le pidió ser su avatar para poder llevar a cabo su misión contra toda la gente, juzgar a la humanidad, bla, bla, bla. Pero ahí es donde literalmente él sobrevive justamente por todo ese poder que le da Khonshu. Ahí es donde se convierte en Moon Knight, ahí es donde conoce a Laila. Mejor dicho, hay mucho más por explorar en este pasado. Y creo que una de las exploraciones más importantes es entender en qué punto se forman las personalidades. ¿Por qué de la nada se creó un Steven? ¿En qué momento él sintió la necesidad de crearlo? Y también Jake Lockley y todo lo demás. No sé, siento que necesito un episodio al estilo WandaVision cuando nos muestran todo el pasado de Wanda y toda su niñez y etcétera, etcétera. No sé si eso lo lleguemos a ver en esta serie, pero solo sé que dicen que el episodio 5 es... O sea, literalmente el final del 4 fue como la introducción al 5, así que... Yo no sé, amiguitos, esto a mí me parece súper, súper emocionante, pero cuéntenme a ustedes qué les está pareciendo. Yo de verdad estoy fascinada con esta serie, o sea que está muy diferente, está muy increíble y siento que necesita más, pero más poder, más hype, que la gente hable más de esto. Pero bueno, con suerte pasará pronto, lo único que sé es que ya nos quedan solo dos episodios y que cuando veamos el último episodio ya habremos visto... ¡Tarán, trán, trán, el universo de la locura! ¡No! ¡Qué gran momento de nuevo, como siempre digo, para ser fan, qué emoción! Ustedes que también son fans y mis amiguitos, dejen todas sus teorías y gracias por compartir conmigo este sentimiento tan espectacular por Marvel. Saben, por supuesto, que me pueden seguir en todas mis redes sociales con todas mis diferentes personalidades en arrojandrugeek, que activen obviamente esa campanita, suscríbanse para el próximo episodio, porque sé que ese sí va a estar... Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Ay, juepucha! Casi se me cae la cámara. ¡Me muero! ¡Me muero! Vamos a editar esto rápido porque está emocionante. Ya quiero que sea dentro de una semana. ¡Adiós! ¡Adiós!